Como saben, la instalación de los puntos violetas, y de hecho lo vimos aquí, no depende de la Junta, sino que instamos al área a poner los puntos violeta. Una competencia que en el caso de las fiestas del distrito se coordina con la Junta, desde el área. Y en el caso de las fiestas de Arrazuela, este año el punto violeta estuvo, si no recuerdo más, bueno, lo tengo aquí, el 9 de septiembre, de 8 y media a 11 y media, en la zona del paseo de la choquera, no estuve con ellas, por cierto, estuve visitando el punto. El espacio fue atendido por profesionales de la entidad, como viene siendo habitual, de la entidad publicataria, del centro de crisis, y contó con material facilitado desde la Dirección General para su entrega entre el público asistente. Según nos informó posteriormente la misma Dirección General, durante el horario señalado, no nos constó ningún tipo de incidencia, y la policía efectivamente dio el mismo informe que no había habido ninguna incidencia de ese tipo. Muchas gracias.